Hola niños y niñas, bienvenidos. En este video aprenderemos la letra C. Cuando la letra C está acompañada de las vocales A, O, U, su sonido es A. Cuando a la letra C la acompañan las vocales E, I, su sonido es S. Veamos cómo suena la consonante C con cada una de las vocales. La C con la A forman el sonido K. La C con la E forman el sonido C. La C con la I forman el sonido SI. La C con la O forman el sonido CO. La C con la U forman el sonido Q. Para hacer la letra C mayúscula, hacemos un trazo así a la izquierda como si fuéramos a hacer un gran círculo. Para la C minúscula, hacemos el mismo trazo un poco más pequeño. C como en la palabra C como en la palabra C. C como en la palabra CEBRA Sí, como la palabra cigüeña. Co, como la palabra copa. Cu, como en la palabra cuna. Veamos otras palabras que inician con el sonido ca. Camello, cama, camisa. Las siguientes palabras inician con el sonido ce. Cebolla, cerebro, cepillo. Encontramos el sonido si al inicio de las siguientes palabras. Circo, cien pies, cine. Ahora veamos algunas palabras que inician con el sonido co. Coco, corona, colibrí. El sonido cu está al inicio de las siguientes palabras. Cubo, cucaracha, cuchara. Y ahora vamos a leer. Camilo es un cangrejo confiado. Camilo es un cangrejo confiado. El camello es veloz. El camello es veloz. Danilo camina a su casa. Danilo camina a su casa. Ese bebé duerme en su cuna. Ese bebé duerme en su cuna. Amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!